Ante el anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio de Canadá, México y la Unión Europea, Andrés Manuel López Obrador se manifestó por buscar un acuerdo con Estados Unidos sin llegar a una guerra comercial. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, indicó que debe de diversificarse la política comercial y que por lo mismo se debe fortalecer el mercado interno para no estar dependiendo del exterior. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, advirtió que los aranceles impuestos por Estados Unidos recuerdan que hay un riesgo presente porque existe gente en ese país y en México que quiere regresar a un mundo cerrado ya superado. Recordó que hace poco en la historia del país, México era una economía cerrada, en donde algunas veces no había pasta dental, papel de baño, leche en polvo, azúcar y hubo meses que no había carne. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, consideró que México debe iniciar un procedimiento contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio por violación a las reglas del comercio internacional. Dijo que las represalias anunciadas por la Secretaría de Economía son correctas, pero también es urgente que se inicie un procedimiento ante la Organización Mundial de Comercio de lo que es una flagrante violación a las reglas del comercio internacional. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón consideró que México debe reformar su política económica para proteger a la industria nacional. Añadió que se requiere una estrategia para proteger la producción nacional, pues lo que el presidente Donald Trump está haciendo con los aranceles es proteger a la industria estadounidense. Notimex